Vos hablabas de los dos momentos emotivos, me parece que no hay que dejar de obviar los que partieron. Bueno, ese es un clásico, ese es un clásico donde tenemos muchas pérdidas importantes este año, dolorosas, y ahora la más reciente, la de Lucha, que si bien estaba enfrentado... ¿Se va a dar tiempo para ponerlo en el compilado? Yo creo que no pueden dejarlo afuera. No, algo van a ser, seguro. No sé si poder, daba el tiempo por la edición, porque hoy se hablaba de eso, ¿no? El tipo de la edición, de agregarlo dentro de lo que es el tape que se hace. Pero Ventura dijo que iban a hacer algo especial, y hoy a la mañana lo dijo, en una nota que hizo, que estaban preparando algo. Porque además es sucio fundador, después se va, es sucio fundador, y además todos los reconocemos como el pionero, como él decía, como el que engendró todo esto que estaba acá circulando. ¿Se va o lo echaron? Me parece que lo echaron, que no es que se fue por decisión propia. No, a ver, él se había postulado, lo habían llamado para postularse como presidente, y después él entendió que esas elecciones estaban, no sé, como arregladas. Ahora seguimos, que tengo a Pablo.